Música Bien, seguimos aquí en Punto de Vista y esta semana, en el marco de la reflexión de la semana de celebraciones por conmemorarse el 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, se han organizado un conjunto de actividades. Por un lado, el Estado, agrupadas a través de la Mesa Multisectorial contra la Violencia de la Mujer y, por otro lado, instituciones de sociedad civil. En este caso, la Comisión de Derechos Humanos de ICA con la Red de Hombres contra la Violencia, organización que integra puros varones, la mayoría docentes, hay gente adulta y gente joven. El día martes se está convocando a una reunión, a un foro abierto, dirigido específicamente a jóvenes y adolescentes de los centros educativos, de las universidades, en los institutos. Se ha diseñado un conjunto de estrategias comunicativas más de tipo redes sociales, interactivas, el Internet, el Face, el Twitter, en fin, estas herramientas tecnológicas donde el adolescente, el niño o el joven está más involucrado, le da más tiempo. Entonces, nos parece importante que el martes a las 4 de la tarde, la Red de Hombres convoque este evento, que intenta hacer este foro para sensibilizar a los jóvenes y adolescentes para erradicar la violencia. Y, por otro lado, también hay otro evento del cual vamos a dar a conocer luego de este informe de televisión que vamos a reprisar intentando un poco reflejar cuáles son los efectos, quiénes realmente son las víctimas del feminicidio y qué puede pasar si usted no determina, no decide ayudarse y dar el paso de hacer la denuncia y decir no más voy a permitir violencia. Veamos este video. Se recomienda al Poder Judicial como parte de los poderes del Estado peruano que tiene la obligación de cumplir con la debida diligencia durante la investigación, sanción y reparación de los actos de violencia contra la mujer. Y por este motivo, nosotros consideramos necesario recordar que debe garantizar durante la investigación la plena identificación y registro de los datos de la víctima. Este es un dato faltante en los expedientes. Uno ha visto con sentencia, ¿no es cierto?, que significa plenamente al agresor, pero muy poco a la víctima. Así mismo, se recomienda a la Academia de la Magistratura incluir en la currícula de los programas existentes un curso obligatorio sobre teoría de género, cuyo diseño metodológico permita la capacitación y sensibilización de los alumnos y alumnas en la problemática de la violencia y discriminación de género, así como el conocimiento y manejo de las normas internacionales y jurisprudencia existente en esta materia. El estudio ha traído a la población otros temas importantes, por ejemplo, las argumentaciones que hemos encontrado en estos expedientes por parte de algunos fiscales, de algunos magistrados, revelan que todavía subsiste una cultura de discriminación. El delito de parricidio, que es uno de los delitos con los cuales frecuentemente se califican estos hechos, no concibe que sean menos de 15 años de pena privativa de la libertad. Sin embargo, lo que hemos notado desde la asesoría del pueblo es que los casos están siendo sancionados con menos de esa cantidad de años. Chau. 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 No debe haber una confesión anticipada del proceso en base a una confesión sincera, porque en muchos casos esta confesión sincera no ha sido para convivar a la administración de justicia en su celeridad por llevar a cabo la investigación, sino más bien ha sido una forma de legitimar la actuación del procesado después de haberse actuado otras pruebas que más bien ya habían determinado su responsabilidad. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató, porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató, porque esperaba ilusionar. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi multiplicando la ración, curando y era compasión cuando una bala le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento, ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón, levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón, se ahogue con un horror. La casa llena está de niños solos, de palabras sin aliento, de vestidos sin domingo. La sangre se secó en el pavimento, y el que olvida también mata nuevamente a su recuerdo. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos, pasarnos. Atarnos, doblar, callarnos. Se habla de la estadística de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público a nivel nacional. El Pueblo precisa que son 10 mujeres las que mueren en manos de sus parejas al mes. O sea, estamos hablando de cada mes, por lo menos el promedio es de 10 a 11 mujeres que están siendo asesinadas de diferentes formas en manos de quienes en algún momento decían que las amaban, las querían y que finalmente terminan asesinándolas. Entonces creo que también es importante no solamente abrir espacios de discusión y reflexión con los adolescentes, sino que el día 23 de noviembre, o sea, el miércoles, en el auditorio de la Comisión de Derechos Humanos que queda a tres puertas de metro, en la avenida Cutervo, a las 4 y media de la tarde va a haber un foro público que se ha denominado feminicidio. O sea, se le va a informar a usted que no conoce bien qué cosa es el feminicidio. ¿Está o no está tipificado? La ley todavía, el Código Penal todavía no lo ha tipificado, pero hay iniciativas desde el Ministerio de la Mujer y desde el Congreso de la República y de algunas organizaciones de sociedad civil. Así que el miércoles 23 puede usted informarse qué es feminicidio en este foro a partir de las 4 y 30 de la tarde en el local de Codeica. Con nosotros nos encontramos la próxima semana. Esto fue Punto de Vista. Muy buenas noches. Me gusta como soy. Yo decido dónde ir. No tengo miedo. Mis hijas crecerán sin temor. Me visto como quiero. Mi trabajo también vale. Mi opinión cuenta. Conozco mis derechos. Porque tengo derechos. No me levantes la mano jamás. Entre un hombre y una mujer Maltrato Cero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.